El hospital de Chinácota tendrá adecuaciones. La noticia se conoció luego del encuentro de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Sur Oriental, presidida por el gobernador William Villamizar Laguado. Principalmente hoy nos reunimos con la alcaldesa y los miembros del consejo del municipio de Chinácota, acá en la gobernación, con el señor gobernador y también con los miembros de la Junta Directiva, donde el señor gobernador nos está dando un aporte de 2.400 millones de pesos para la remodelación y 500 millones por parte de dotación. Buscando que se haga una donación de 1.600 metros de terreno que está alrededor del hospital, que pertenece al municipio, para poder hacer las adecuaciones de todo lo que tiene que ver con el servicio de urgencias, el servicio de hospitalización y adicionalmente dejar unos terrenos que van a hacer un encerramiento para lograr hacer todo lo que tiene que ver con terapia, fisioterapia y otras especialidades que ya el hospital avecina, teniendo en cuenta que viene todo lo referente a la 1441, que tiene que ver con la atención primaria en salud y el hospital de Chinácota. Hoy ya se está preparando para esto, para que toda esta población de Ricaute tenga esta posibilidad de tener especialistas dentro de su sede. Igualmente puedan ser atendidos. Con estas acciones se pretende brindar un mejor servicio a los habitantes de Chinácota y la zona Ricaute, en busca de un norte productivo para todos. Excelente porque las inversiones que vienen haciendo en el municipio van a dar fruto y sobre todo con la parte de la salud. Muy contentos porque ya hay armonía entre el consejo, el personero y la alcaldía municipal para dar en donación el lote que necesita la S. Sur Oriental para construir las urgencias en el municipio de Chinácota. Poder gestionar recursos como este que se está haciendo para el municipio de Chinácota, para ampliar la sala de urgencias, para prestar un mejor servicio. Miren que con esa sala de urgencias vamos a tener ya especialistas en la semana completa. No quiere decir que subamos de nivel a nivel 2 porque es imposible, porque no alcanzamos a reunir los costos para la nómina, pero sí para prestar un servicio mejor. Miren que con esa sala de urgencias.